Bueno, el retiro en sí lo que consiste es como llamar la atención de más jóvenes, la salvación de los jóvenes, que era lo que quería Don Bosco. El grupo se basa en eso. Entonces el retiro lo que busca es que se una a nuestro grupo, que se una a nuestra misión. Buscamos jóvenes de todo tipo, de todo lado. Cualquier tipo de joven puede estar en nuestro grupo. Más que todo lo que buscamos es que ellos se sientan cómodos. Buscamos la comodidad y que busquen a Dios, pero de una forma más tranquila, más cómoda. Y usando esas técnicas que Don Bosco nos dejó, que muchas veces la gente ignora que Don Bosco era un santo que luchaba mucho por nuestros jóvenes. De esta manera se extiende la invitación a los jóvenes que quieran formar parte del retiro espiritual que se realizará en el Centro Salesiano Don Bosco. En el grupo Eje se pretende incentivar que los jóvenes formen parte de esta enriquecedora experiencia espiritual. Si usted quiere ser parte de este grupo puede ubicarlos en Facebook como Grupo Eje Pérez Celedón, o llamar al teléfono 2771-5065. Bueno, para participar en el retiro se tienen diversos medios, por ejemplo el Facebook, nos pueden buscar a través de Facebook, que sería, nos buscan como Grupo Eje Pérez Celedón, ahí pueden buscar información. Y también pueden llamarnos al número del Centro Don Bosco, que sería el 2771-5065, o si no, sería un contacto personal con cualquiera de nosotros dos. En lo personal mi número sería el 8615-5243. Pero este tipo de retiros y actividades requieren de un presupuesto, por lo que hacen el llamado a las empresas para que colaboren con el financiamiento de materiales necesarios para brindarle a los participantes. La intención con esta ayuda monetaria es reducir el costo del retiro. Que se haga un, bueno, buscar patrocinadores o empresas o ayudas que nos quieran hacer para reducir la tarifa y quizás dejarla a un precio mil colones. En sí no es tanto cobrar el retiro, sino los materiales y todos los gastos que en sí lleva el retiro. Entonces, bueno, nosotros confiando en Dios y en la ayuda de todos los que nos quieran ayudar, también les podría dejar mi número de teléfono para, por si alguien, bueno, se toca el corazón y nos quiere ayudar, 8563-5823, sería con Elías. Entonces, bueno, para tomar un toque también lo que decía el compañero Alexander, nosotros basamos también en lo que decía Don Bosco, bueno, y uno de sus más, de sus seguidores más buenos, que fue Domingo Sabio, bueno, todos, pero él fue uno de los primeros santos y él decía siempre alegres con Cristo. Para quienes han formado parte de este tipo de actividades, la experiencia es enriquecedora e invitan a todos los que quieran encontrar esa paz espiritual que servirá de ayuda para la vida. Bueno, el grupo es una experiencia demasiado alegre, demasiado socializadora, en mi caso yo era una persona demasiado callada, era bastante tímido, pero siento que el grupo me ha ayudado bastante, que es una experiencia de cambio más que todo, y es un cambio orientado a Dios. Entonces, las personas que se unen a nuestro grupo, se busca que sepan socializar más, que se abran más a la sociedad. Los jóvenes en sí están sedientos de ser felices, sedientos de Dios, y bueno, nosotros eso es lo que buscamos, ofrecer esa ayuda a los jóvenes que en sí quieren eso, los que quieren ser felices, siento que todos queremos ser felices. Entonces, en sí eso es lo que buscamos. Y a través del tiempo, bueno, yo tengo poco en el grupo, tengo como tres años en el centro de Don Bosco. En sí, pertenerse al grupo EGE tengo, bueno, menos de un año. Y yo he visto, bueno, que hay muchas personas, como decía Alexander, que al entrar en el grupo se ven un cambio extraordinario, integralmente, personal y también espiritualmente, ya sea con Dios. El retiro está pactado para desarrollarse el próximo 20 y 21 de febrero.